¿No hay cámara? ¿No hay cámara? Sí, no voy a agarrir firme bolas Es una coca papi Es una coca papi Está malo como la peste Está malo o malo o malo? Es una coca papi Es una coca papi Es una coca papi Es una coca papi Te dije que te iba a agarrar aire ¿No viste? Ya lo vi el lomo cuando se lo clavo Me acuerdo que venía, se venía lo mal Venía arriba Venía arriba Si Me dio vuelta acá Hola bestia Que picado hermano Lindo Miren que torta En el 20,2 No Si Si No 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 No